¡Elisa! 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 Cuídate mucho en tu viaje. ¿Sí? ¿Sí? Sí, mi chico. Cuídate mucho en tu viaje. Pues muchachos, ya se fue Elisa, ya se fue hacia la Ciudad de México, a empezar su nueva vida. Y esto fue lo que estuvo haciendo Elisa en esos días de acoplamiento. ¡Quédate! ¡Hola, Elisa! ¡A ver, cuáles, Elisa! ¿Cuál Elisa, bebé? Esto es muy molesta. Usted quién es, ni la conozco. Y me da un peluche. ¡A mí no me gustan los peluches! ¿Dónde está, señor Robert? ¿Y cuándo me vas a quitar esto? A ver qué. ¿Y ahora qué? ¡Hola, Elisa! A ver, déjase irme hola. No la conozco, señora. No, no, no te voy a decir hola. ¡Hola, Elisa, Lícter! ¿Cuál es que soy Elisa, bebé? ¡Alisa! A ver, te estoy diciendo. Yo quiero ir a mi casa con el señor Robert. Entonces, sí, ya sé que soy Elisa. ¡Hola, amigo! ¿Puedes dejar de repetirme, Alisa? Bueno, ya no eres tan malo, pero sí me está gustando estar aquí contigo. Así, no, no pade. No, no pade. ¡Ay, señor! Esto me gusta. A ver, ¿y qué hago yo aquí en el aeropuerto? ¡Hola! ¿Me puedes dejar de decir hola? Hola, señorines. ¿Me dijiste hola desde que te levantaste? ¿Siempre te dices hola? ¡Brinquitos! Pues sí, ando brincando porque voy a ir un pupu volador. Yo no sé qué es un pupu volador. ¿Y dónde me vas a llevar? Este, bueno, yo ya llegué y tengo una hermanita que es una chihuahua también y pues voy a recorrer el lugar a ver qué onda. Este, ¿y eso cómo se abre? A ver, ¿puedes llevarme a pasear, por favor? Exacto. Yo estoy diciendo, llevo a pasear, quiero ir a hacer pipí, quiero hacer popó, exacto. Es lo que quiero yo, exacto. Y golpeo el picho porque quiero ir a hacer pipí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A quién le ladras? Pues a ti, quiero irme. Me dice si quiere meter al pasto. Pues, pues sí. Y bueno, hace rato no quería ni bajar las escaleras y de pronto, ¡uh! Pues sí, escaleras, es que tú no, para mí, señora. Escalones. ¿Qué, qué? Hace rato la tuve que cargar y ahorita... Pues sí, pues a mí me gusta que me han encargado. Perfecto. Porque es una perrita VIP, a mí me encanta que me encargue. Y además se ríe eso. Ay, Dios. Este, ya voy. ¿Alisa? Sí, ese soy yo. Sí, ya voy, ya voy, ya voy. Este, a mí me encanta, este, un parquecito, un parquecito jugando. Ay, 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 qué padrísimo. ¿Alisa? Pues sí, soy yo. Aquí estoy. Amor, hola mi Aliso Chismet. ¿Cuál hola? No quiero hola. Ráscame la panza. Ráscame la... Este, ráscame la panza. Exacto.